Para conseguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el ícono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, Periodismo en Libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a nombre de la titular de este espacio, la periodista Carmen Aristegui, y por supuesto de todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Les saluda esta mañana a sus servidores aías Robles. Le doy la bienvenida a todos quienes nos están siguiendo a través de este enlace vía Facebook Live. Y le pido también, por supuesto, que nos acompañe con el desarrollo de toda esta primera edición del año 2018 de Aristegui en vivo a través de la página aristeguinoticias.com. Le deseamos, por supuesto, como lo hicimos desde el pasado viernes, que este año sea un año lleno de amor, de salud, de alegrías, de éxitos, de esperanzas en los próximos 12 meses para usted y para toda su familia. Y por lo pronto vamos a ver un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. México despidió 2017 y recibió el año nuevo con ejecuciones. Adolfo Cerna Nogueda, aspirante del PRI a la Alcaldía de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue asesinado a balazos la noche de este domingo 31 de diciembre. De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, alrededor de las 9.30 de la noche fue atacado a balazos por un comando armado frente a su domicilio. La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga el homicidio del empresario constructor de 35 años de edad. En más violencia en ese estado, la tarde del sábado fue asesinado a balazos el director de servicios generales del Ayuntamiento de Siguatanejo, Mariano Catalano Campo, quien aspiraba a gobernar ese municipio por el PRD. Además, el estadounidense Doug Bradley fue muerto a tiros el jueves mientras vacacionaba en Ixtapa, Siguatanejo. Era director de servicios administrativos de la Alcaldía de Imperial Beach, en California. La víctima presentaba siete impactos de bala calibre 9 milímetros. Asimismo, el abogado José Crespo Crespo, en Mexicali, Baja California, fue ejecutado a tiros. Él fue candidato a diputado local por el PRD en los comicios de 2016. Ese mismo día se informó del asesinato del regidor PRDista en Jalapa, Tabasco. Gabriel Hernández Arias fue descubierto degollado en su domicilio. En otras notas, a 24 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su vocero, el subcomandante Moisés, anticipó un nuevo fraude en los comicios de este año. Sin embargo, indicó que el ZLN respaldará a María de Jesús Patricio, aunque no alcance las firmas necesarias para ser candidata independiente a la presidencia. Quienes conformamos el Congreso Nacional Indígena, hemos acordado dar un paso y conformar el Consejo Indígena de Gobierno y a nuestra vocera María de Jesús Patricio Martínez. Organicémonos para que pueda dar su gira en el país la compañera Marichuy y su Consejo Indígena de Gobierno, aunque no alcance las firmas para candidata, porque la firma no es la que lucha, no es la que nos va a organizar, somos nosotras y nosotros las que tenemos que escucharnos. Los precandidatos presidenciales enviaron mensajes con motivo de Año Nuevo desde las redes sociales, desde Chichen Itzay, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, confió que 2018 será el año del renacimiento de México. Estamos exactamente a seis meses de las elecciones, del primero de julio de este nuevo año. Vamos a seguir insistiendo y luchando hasta lograr un cambio verdadero. En nuestro país, no vamos nosotros a traicionar la confianza del pueblo de México, no les voy a fallar. Va a ser un cambio para bien de todos los mexicanos, un cambio ordenado, un cambio que hace falta, que se necesita. Ya no se puede continuar con este régimen de corrupción, de injusticias. Mientras que José Antonio Mid, precandidato del PRI-PB Empanal, deseó que 2018 sea un año en el que se enfrenten los obstáculos con unidad y a los negativos con entusiasmo y pasión. Así lo dijo desde el acueducto del padre Tembleque, en los límites entre los estados de México e Hidalgo, declarado en 2015 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El domingo, desde Epasoyucan, Hidalgo lanzó este mensaje. Que el 2018 nos dé la oportunidad de trabajar, de hacerlo en unidad, de ir buscando coincidencias, de ir haciendo de este México un país cada vez más justo y cada vez más próspero. Es en el 2018 que sigamos este camino, que sigamos este recorrido, que continuemos en este trabajo por México y que lo podamos hacer siempre de buen ánimo, siempre con confianza y con esperanza. Mientras que Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición por México al frente, subió una fotografía en su cuenta oficial de Facebook, en la que junto con su esposa Carolina Martínez dijo que este año vamos a cambiar la historia. Manuel Florentino González Flores rindió protesta como gobernador interino de Nuevo León en sustitución de Jaime Rodríguez Calderón, quien se dedicará a la recolección de firmas como aspirante independiente a la presidencia. En una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, integrantes de la Comisión Permanente tomaron protesta a quien hasta este domingo fungía como secretario general de gobierno. Esto fue parte de lo dijo al asumir la encomienda. Podemos decir, nos encontramos en el umbral de tal vez una de las cuestiones y negociaciones más importantes en la historia del Estado, porque podemos obtener el triunfo presidencial y lograr con ello las mejores condiciones nunca antes vistas para el Estado. Esa es la razón principal de que hoy se dé la licencia de Jaime Rodríguez Calderón y a su vez se inicie en seis meses de un gobierno interino de su servidor. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, anunció que demandará al diario El Universal por daño moral luego de que publicó que trató de ocultar un reloj presuntamente de la marca Ricard Miller, valuado en seis millones de pesos. Esto durante la última reunión del grupo de coordinación Veracruz realizada el pasado sábado, en la que el mandatario inició con el reloj que optó por quitarse. En conferencia de prensa, ayer declaró que se lo quitó porque le molestaba y que costó 30 veces menos, es decir, unos 200 mil pesos y que no es de esa marca. Aquí está el reloj. Es un reloj que compré yo, con mis propios recursos, no es marca Richard Mill, y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen. Lo compré con mi dinero, me lo di como regalo de 65 años, que cumplí el 5 de diciembre, y el día de ayer, el antier, durante la reunión del grupo de coordinación, que fue una reunión de seis horas, me lo quité, me estaba molestando y lo guardé en presencia de todos. He tomado la decisión de presentar una denuncia contra el Universal, porque ya es una campaña de mentiras reiteradas. Y quiero comentar algo, que es importante que los veracruzanos sepan. El Universal recibió del gobierno de Javier Duarte 125 millones de pesos. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que durante su administración se han sentado las bases de un país mejor. Añadió que el futuro de México tiene que ser más grande que nuestra historia y deseó que 2018 sea un año extraordinario para todos los mexicanos. Hace cinco años, México eligió un cambio con rumbo. Había varios desafíos que debían atenderse de inmediato. Juntos hemos sentado las bases de un mejor país. Pero son todavía más las hazañas que México tiene por lograr. Mantendremos el rumbo firme. México ve con confianza y optimismo su futuro. En estos cinco años, he visitado centenares de rincones de México y he sido testigo de cómo la transformación de nuestro país sucede en todas partes del territorio. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la Amegas, advirtió que este 2018 los precios de las gasolinas y del diésel registrarán un aumento promedio del 6.9%. De acuerdo con un análisis, la actualización a las cuotas del IEPS y la inflación proyectada detonarán un aumento de 37 centavos para la Magna, 32 para la Premium y 39 centavos para el diésel. Con estos nuevos aumentos, se prevé que la Magna cueste en general más de 17 pesos por litro, mientras que la Premium superará los 19, en tanto que el diésel rebasará los 18 pesos por litro. A partir de este lunes, el jurista mexicano Eduardo Ferrer McGregor Poissot asumió la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ex vicepresidente de ese organismo se convirtió así en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar ese cargo después de los juristas e investigadores eméritos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez. Por obras de mantenimiento en el sistema Kutzamala, se reducirá 50% el suministro a la ciudad, alertó el sistema de aguas. De acuerdo con la dependencia, el servicio se normalizará en las próximas 48 horas. La semana pasada, una fuga de agua que se registró en el sistema Kutzamala dejó sin suministro a 11 municipios del Estado de México. Durante la primera misa pública en la Plaza de San Pedro de este año, el Papa Francisco imploró a las instituciones públicas y civiles asegurar un horizonte de paz para migrantes y refugiados. Este lunes se conmemoró la Jornada Mundial de la Paz, cuyo lema es Migrantes y Refugiados, Hombres y Mujeres en Busca de Paz. Aquí parte de lo dicho por el pontífice. Por esta paz que es derecho de todos, muchos están dispuestos a arriesgar la vida en un largo viaje que en gran parte de su recorrido es peligroso. Están dispuestos a afrontar cansancio y sufrimiento. Por favor, no apaguemos la esperanza en su corazón. En su discurso con motivo del Año Nuevo, el líder coreano Kim Jong-un lanzó una amenaza a Estados Unidos al asegurar que el botón nuclear siempre está sobre mi mesa. Confió que ese país no desatará una guerra y añadió que mientras que no haya agresión contra su país, no tiene intenciones de recurrir a las armas nucleares, aunque esto, dijo, siempre está a su alcance. Estados Unidos no puede provocar una guerra en mi contra, ni en contra de nuestro país. Todo el territorio continental de Estados Unidos está dentro de nuestro alcance de ataque nuclear y el botón nuclear está siempre. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gueterres, lanzó este domingo una alerta roja en lugar del tradicional mensaje de Año Nuevo. Esto fue parte de lo que dijo. En este día de Año Nuevo de 2018, no quisiera hacer ningún llamamiento, sino lanzar una señal de alerta, una alerta roja para nuestro mundo. Los conflictos se han agudizado y han surgido nuevos peligros. La ansiedad mundial en torno a las armas nucleares está al nivel más alto desde la Guerra Fría. El cambio climático está avanzando más rápido que nuestra respuesta y las desigualdades crecen. Vemos horribles violaciones de los derechos humanos y el nacionalismo y la xenofobia van en aumento. La unidad es el camino. Nuestro futuro depende de ello. Sin embargo, aseguró que se puede hacer de nuestro mundo un lugar más seguro. En Gran Bretaña, un enorme incendio en un estacionamiento de siete pisos de Liverpool destruyó al menos 1,400 vehículos. El establecimiento se encontraba a un costado de la arena eco y también puso en riesgo a los caballos que se encontraban ahí para participar en el Salón Internacional del Caballo en Liverpool. De acuerdo con las primeras versiones, un fuego accidental dentro de uno de los autos provocó que el resto se incendiara. California inició ayer la venta legal de marihuana para uso recreativo con enormes filas en los establecimientos autorizados. Cientos de clientes aguardaron ayer por horas para comprar dispositivos, cremas y alimentos con marihuana. Aunque el número de negocios es todavía relativamente pequeño, se espera que aumente en las próximas semanas. 8 de la mañana con 16 minutos, pues se registraron bastante bajas temperaturas. Ayer descendió de manera importante la temperatura aquí en la Ciudad de México. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional que nos tiene las condiciones del clima en el resto de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de enero. Para hoy, el sistema frontal número 20 y la masa de aire polar que lo impulsa, mantendrán ambiente muy frío y bancos de niebla en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Se mantendrá la posibilidad de agua nieve o lluvia en gelante en el norte de Coahuila y Nuevo León. Asimismo, continuará el evento de norte, muy fuerte con rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente, se esperan tormentas intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, tormentas muy fuertes en Oaxaca y lluvias fuertes en Tamaulipas, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con agua. Y siendo las ocho de la mañana con dieciocho minutos, nos despedimos de este enlace vía Facebook Live y le invitamos a todos a que nos acompañe a partir de este momento con el desarrollo de toda la información, las entrevistas y los análisis en la página Aristegui Noticias punto com. Muchas gracias a todos quienes siguieron este primer enlace en Facebook Live y vamos ahora con el desarrollo de toda la información a través de la página Aristegui Noticias punto com.